De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2022, seis de cada diez trabajadores en México carecen de seguridad social. No contamos con ese servicio de ningún equipo, de gobierno, para podernos asistir por alguna necesidad médica. La población más vulnerable son aquellos que trabajan en la informalidad, carecen de algún respaldo patronal, incluso quienes deciden emprender su propio negocio o servicio, lo cual los limita a contar con un seguro médico y también a acceder a otros beneficios como vivienda. Tenemos que ver la forma y la manera de cómo cubrir estos gastos, y tenemos que hacerlo para poder enfrentar cualquier tipo de enfermedad. La falta de seguridad social se hace extensiva también a voluntarios de diversas áreas, tal es el caso de la Cruz Roja Mexicana, institución de asistencia privada no gubernamental y humanitaria, cuyo personal carece de esta previsión social por falta de recursos para solventarla. Realmente no cuenta con recursos suficientes para poder ofrecerles al personal contratado, asalariado, más allá del salario. Entonces las prestaciones de ley no las tiene. Al fin de cuentas no contamos con una atención médica, como por ejemplo para un accidente, que Dios no lo quiera, requieran cirugía, requieran estudios más a fondo, pues sería más complicado. Aunque al final ninguna de estas opciones son garantías de atención médica de calidad, en ocasiones ante el sistema de salud rebasado por desabasto de medicamentos, equipamiento personal, especialistas e infraestructura, los cuales son las principales peticiones de los derechohabientes y sociedad en general. Para Meganoticias, Ángel Veda.